Bueno, me van a permitir que me ponga de pie porque así es como doy clase habitualmente. Y, como ahora, ahora no porque acabo de empezar, pero en otras ocasiones siempre estoy con la misma duda delante de los alumnos. Y creo que todos los profesores nos habremos hecho la misma pregunta mil veces. ¿Se estarán enterando de los científicos? Porque vosotros estáis muy tranquilos. Como alumnos, pero el profesor ve aquí un montón de caras inescrutables. Hablamos, aplicamos cosas, pero no sabemos realmente si, pues, me he creado las cosas, si hace falta repetirlas, si hay que bajar el nivel, subirlo, cualquier cosa. Y los alumnos son especialmente perversos en evitar que nos enteremos de las cosas. ¿Por qué? Porque vaya a ser que el profesor pregunte una cosa. Bueno, ¿qué le pasa ahora al cuerpo cuando está en esta profesión? Y no quiero responder porque a lo mejor me equivoco, o a lo mejor digo la verdad, pero los otros me pegan, o porque voy a hacer ridículo, o porque el profesor me va a tener en final, me va a preguntar siempre. Con lo cual es muy difícil esa interacción entre todos los que soy alumno, para saber qué ha sido, qué pasa con nosotros, básicamente, con lo damos. Hace unos años, en una universidad americana, había una web donde estaban usando un sistema para evitar este tipo de problema llamado clicker. Un clicker es como una especie de mano a distancia, con cuatro o cinco botones, de tal manera que en determinado momento el profesor hacía una pregunta, se le repartían esos clickers, la pregunta tenía varias respuestas, y el alumno hacía la respuesta a la vez que le repulsaba, y se veían todas las respuestas en una página de PowerPoint. Quizá os suene un poco porque es como el programa este de Quieres ser millonario, el comodín del público. Es exactamente igual, lo mismo. ¿Qué diferencia tiene? Pues que en vez de decir, venga, ¿cuál es la opción que preferís vosotros? En vez de estar pensando una otra vez, ¿qué dicen lo otro? Yo creo que es la A, pero aquí todo el mundo está votando la B. O sea, en vez de ver si han influido unos para otros, uno le da un botón, pulsa y listo. Anónimamente, y con toda libertad, cada uno elige lo suyo. Y luego se ven todos los resultados en la pantalla. Bien, me interesó bastante, y sobre todo me llamó la atención cuando en la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias, creo que no lo he dicho, de clases en física, gracias por responder, compró este sistema de clickers. Digo, mira, que bien, vamos a ver si se puede usar. Se puede usar, pero en la práctica es incómodo. Primero, porque cada vez que lo quiere usar, le tienes que ir a consejería, que te los ven, subir todas las clases, repartirlo a la gente, la gente ya se va a dar un toque la pregunta. Es muy difícil, es muy molesto hacerlo si lo llevas todo el día, luego la gente se le olvida de entregarlo, a alguien se lo echa en el bolso y no se acuerda, se pierde, lo que sea. Y el problema principal que vi fue que cuando fui a la reunión en la que nos explicaron este sistema, los chavales que hicieron la versión española nos dijeron que el otra IBE estaba solo en Windows. Y en la Facultad de Ciencias tenemos un montón de ordenadores para uso docente con Linux, con lo cual ya empezamos con problemas. Se podía usar, pero siempre tenías que tener cuidado de a ver si esto va a ir bien, si no va bien. Pero es entendido el asunto. Y al cabo de un par de años, un compañero me dio una idea y pensé, pues, podemos revivir esto. La idea es la siguiente, ¿por qué necesitan los alumnos un dispositivo dedicado solo a eso, que no sirve para otra cosa, cuando todos ellos tienen ya dispositivos electrónicos programables en el bolsillo? ¿Quién no tiene un móvil? Una tarde. La mayoría de ellos se lo llevan el móvil a la clase y el problema que tienen algunos profesores es apagarlos, no me molesten. Bueno, a nadie se está... Nunca he tenido molestias con eso, pero siempre la idea es, uy, no, un móvil es malo, es malo. No, pues yo me dije al contrario, vamos a hacerlo, que sean buenos, que funcionen para nosotros. Entonces preparé y pedí a un proyecto de innovación docente de la universidad para ver si se podían usar los dispositivos móviles, en plan, qué es decir, para hacer preguntas y respuestas. Estuve buscando posibilidades, primero teníamos el dispositivo, vale. Segundo, hago un programa, alguna aplicación para poder hacer esto. En lugar de tener que hacer aplicaciones dedicadas y que la gente las descargue, las use y tal, yo fui al principio. Como bien me han presentado, soy un Twitter, un día, y saca, en un puñal de seguidores, entonces digo, bueno, como esto lo conozco, vamos a Twitter. ¿Por qué? Porque un Twitter es un dispositivo, saca una red social, para enviar y recibir cantidades pequeñas de información rápidamente. Con lo cual, podemos crear una red instantáneamente para este tipo de Twitter. Bueno, pues lo hice, creé una cuenta en Twitter cerrada, es decir, que solamente se puede entrar por invitación, de manera que así podía tener asegurado que solo los alumnos iban a estar en ella. Una vez que lo hiciera, pues cuando yo estoy dando clases a la vida tranquilamente, bueno, ¿y qué va a pasar cuando los dos cuerpos colisionen? Saca los móviles, cojo y le mando un enlace a un documento de Google Docs. ¿Y por qué Google Docs? Pues porque tiene diversas opciones que me gustan para ello, y una de ellas es que se puede hacer formular. De manera que tú haces un documento, ¿recuerdas? Un determinado formulario, por ejemplo, de múltiplo en respuesta. Ah, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, con lo cual resulta mucho más cómodo primero de crear, lo crean en un momento, es fácil. Segundo, cuando llega el alumno, llega, pincha y manda la respuesta. Tercero, esas respuestas son anónimas, de manera que yo no lo uso, puede que se puede usar, pero yo no lo uso para el seguimiento individualizado de los alumnos, yo lo uso para pulsar, digamos, sentir general, para ver cómo va, si se enteran, si no se enteran, el porcentaje despistado ahí, es decir, información más genérica. A ellos les viene muy bien también porque sabiendo, como saben, que es anónimo, pueden responder lo que quieran, ¿vale? No se van a haber condicionado a pensar de que, sí, por mucho que el profe diga que no lo tiene en cuenta, luego lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta. Pero si no sabes quién ha hecho qué respuesta, bueno, hay ningún inconveniente. Y después, de que ellos hayan elegido la opción que ellos quieran, se pueden ver los resultados inmediatamente, porque una vez que hayan pulsado, les da un mensaje que si yo, que soy el creador del documento, lo permito, sale, lo permito, y ese mensaje dice, vamos a ver los resultados. Y te sale un ajo de cálculo con la típica grafiquita en forma de pastel, el porcentaje de gente que ha respondido una opción, otra opción, con lo cual, para ellos también es una ratificación instantánea, porque pueden ver, a ver si aceptan bien, ¿eh? Cuando empiezas a ver eso, ¿quién? Te das cuenta, primero, que el sistema está funcionando, y segundo, que están aplicados. Hay algunos que hay, sí, no, pero por lo menos notan el interés. Y ellos pueden ver de una manera rápida, sin necesidad, está esperando que el día siguiente el profe les diga, pues mira, la respuesta era esta, voy a hacer tal, tanto, se puede ver inmediatamente. Entonces, puesto que todos ellos tienen móviles, todos ellos tienen tal vez, propuse hacerlo. La respuesta este año ha sido muy buena, porque aunque es voluntario, se ha apuntado de 50 y pico matriculados, se han apuntado más de 40, lo hemos estado usando en diversas ocasiones, y resulta bastante cómodo. Y como obra de buen amore, he hecho una prueba justo antes de empezar. Habéis visto que he estado así, en plan, hacer un selfie, ¿no? Bueno, antes, no he hecho una foto. Lo que he hecho ha sido mandar un enlace a mi cuenta, no la de la clase, sino mi cuenta general de Twitter, preguntando a mis seguidores si le importaría estar una mano precisamente con esto, entonces, si le da a F5, le voy a estar ya la respuesta, porque la manté hace unos minutos, no, referirla. ¿En la parte de control? En la parte de control. Ahí, en la parte de Twitter. ¿Vale? Vamos a ir a la conexión. Vale. ¿Ha abierto a gente de fuera? Esta sí. Esta la he abierto a gente de fuera, para que podáis ver el ejemplo. De hecho, normalmente lo que hago es mandar el enlace y dejar solo unos pocos segundos para ver. Aquí he dejado 5 o 6 minutos, porque mis 7 mil y pico seguidores seguro que tienen cosas mejores que hacer, que está ahí pendiente a ver qué es lo que dice el próximo. Pero lo que haya pillado en estos últimos minutos, ahí, si queréis, pinchar en Google, y obtenéis el típico formulario con 4 o 5 respuestas las que vosotros queráis. ¿Vale? Tiene muchas opciones, no os voy a hablar de ellas, pero una de las que me gustan, por ejemplo, es que la respuesta, para cada persona, tiene un orden distinto. El orden de la respuesta es aleatorio. Con lo cual, se evitan algunos servos que tendremos que hacer sin que nos demos cuenta. Es decir, algunas posiciones de la respuesta correcta son más probables que otras. De esta manera, se evita ese tipo de servos. ¿Vale? Bueno, pues, elige una respuesta. Sí. Elige la respuesta de usted. Y pinchamos ahora. ¿Tiene que ser una de estas? ¿Una? Me gusta la suscripción, pero bueno. Qué bueno. Le damos a enviar. Y, como veis, hay un enlace que pone ver respuestas anteriores. Si pincháis, vemos lo que han contestado, toda la gente que ha querido contestar durante los últimos minutos. ¿Vale? Toda esa información va a una forma de cálculo, con la cual el profesor luego puede ver, de manera más tranquila, más calmada, detalles sobre la encuesta. Pero aquí, pinchando, suponiendo que llegamos a alguna parte, pues aquí vemos tipo de respuesta. ¿De acuerdo? Bueno. Para ver así, no se han matado tampoco. Quiero decir, con 50 alumnos tengo bastante más respuestas que esta, ¿no? Pero, por lo menos, sirve para que hagáis una idea de con qué rapidez se puede obtener el resultado. De manera que yo, con esto, puedo saber un poco cómo va la aula. Ellos también se animan mucho. Y ahora, lo que estoy haciendo es explorar todas las posibilidades. Porque a mí ni Google ni Twitter me pagan por usar sus productos. Simplemente los usos como que los conozco me resultan como buenos. Pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, se podría usar una cuenta de un chat de WhatsApp. ¿Vale? Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. El mayor inconveniente es que los alumnos me tienen que dar su dirección de teléfono, su número de teléfono. Y, a lo mejor, no todos están cómodos con eso. Se puede usar Facebook, se puede usar muchas posibilidades. Y, bueno, estoy en la etapa todavía de aprender todo lo que se puede hacer con esto. Solo os pongo un ejemplo. Justo el primer día que empezamos la clase, se me ocurrió, digo, Arturo, ¿por qué no uso esto? Para hacerle el típico control que hacen algunos profesores al principio del curso para ver qué nivel tienen los alumnos. Pues lo hice al día siguiente y los que lo respondieron me dieron mucha información sobre cuál es el nivel promedio de clase. ¿Qué nivel tengo que hacer? Lo rápido que tenemos que ir. Hay que incidir más en unos temas que en otros. Por lo cual, eso nos da un montón de información previa a la hora de poder tratar con los alumnos. ¿Vale? Y repito, puesto que no sabemos quiénes son los alumnos que responden, a menos que seamos unos hombres, vamos a ver quién es el que ha dado la respuesta incorrecta. Pero, a veces, los alumnos se sienten así. Sienten que todo lo que dicen se va a usar tarde o temprano contra suya. Aquí no hay prueba. Aquí lo único que hay es, aparte, que proporciona información y otro que la usa. ¿Vale? Así que os animo a que intentéis algo parecido porque es muy sencillo. De hecho, un proyecto a coste cero porque es que coste ninguno. Yo tengo un móvil, los alumnos tienen móvil. Os abrí una cuenta donde os dé la gana e ir explorando posibilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!